Hola amigos Muchas gracias por ver este nuevo video Gracias por darle click Y pues el día de hoy vamos a arreglar Esta lavadora frontal Marca LG Esta lavadora está funcionando muy bien Vamos a prenderla Ahí la prendimos Seleccionamos en delicado Prendemos Y pues ahí está tirando el agua Esta lavadora como les comento está funcionando muy bien Ahí está llenando Ahí se le ve que tiene agua Ya que esto estaba calando Esta lavadora lo que tiene es que está tirando agua por un retén O por el sello como le llaman Retén o sello Y pues aparte el baleo está haciendo un poco ruido ya que ya se resecó Entonces lo que vamos a hacer esta lavadora Vamos a cambiárselo Miren ahí está lavando Y ya una vez Desarmarla Vamos a A darle Limpieza también Y aquí esta lavadora la vamos a poner a la venta Entonces Esta lavadora está tirando agua En la parte de atrás Por ahí es donde tira agua Pero antes de desarmarla Quiero mostrarles por qué Se está tirando Y vamos a Enseñarles cómo se desarma esta lavadora Es un poquito más tardado Más complicado Pero Si lo vamos a hacer Entonces vamos a Paucear Apagamos Y vamos a Aladearla un poquito Ya que esta lavadora Yo la compré Junto con otras Tres más Y pues Y esta lavadora pues Está pegada a tina Nomás que la despegamos dándole vuelta Entonces Está pegada por el motivo Que está tirando agua Entonces vamos a Aladearla un poquito Y vamos a ver por dónde Está tirando agua Y aquí esta lavadora No debe tirar nada Ahí empezó a tirar Miren Entonces cuando pasa eso Pues se pegan las tinas O empiezan a hacer mucho ruido O sea a zumbar Y pues Se pegan las tinas Y en ocasiones Pues queman Lo que son motores Entonces vamos a A proceder a desarmarla Entonces amigos Vamos a A empezar a desarmarla Vamos a empezar A meter los tornillos Del Despensador Del jabón De jabón Dejamos los tornillos Dejamos los tornillos Retiramos tiramos de esta manera y pues quiero comentarles como esta vamos a sacar la venta vamos a lijar bien esta parte y pues vamos a darle una pintada y enseguida vamos a levantarla bueno vamos a arretar la tapa aquí hay un seguro este lo tienen que botar este seguro de esta manera y pues ya levantan ya que en esta parte trae tornillos ahí pues ya se lo había quitado este lado si tiene el torné todavía no me lo retiramos y retiramos estos tornillos vamos a retirar también donde el suyo de la puerta vamos a retirar lo que es el resorte que está agarrando la bota y de esta manera vamos y separamos la bota de la lámina de esta manera y retiramos la tapa de donde va el filtro de la bomba aquí también lleva dos tornillos en esta parte lleva aquí uno dos y hoy ya se los quité pero cuando usted haga el trabajo para que se los quité tiramos el tornillo retiramos los tornillos del Swiss y pues quedó lista la tapa de frente de esta manera retiramos bajamos vamos a ponerla de este lado para evitar que se nos caiga y pues así es como se mira de enfrente esta lavadora ahora lo que vamos a hacer es vamos a quitar lo que es el motor manéctrico bueno aquí en la parte de atrás vamos a quitar ese tornillo con llave número 17 llave número 17 que vamos a hacer es vamos a quitarla, aflojarla, quitar ese tornillo y pues sacar el motor ya una vez haberlo aflojado lo quitamos con la mano y de esta manera sacamos y aquí anda nuevamente nuestra Felipa mire aquí anda de encimosa le encanta andar aquí siempre donde ando trabajando anda esta esta gatita la consentida ya hemos retirado ahora lo que tenemos que hacer pues es quitar los tornillos de enfrente vamos a quitar los tornillos de la tina alrededor por la mayoría son dados 10 vamos a quitar todos estos tornillos que son los de los contrapesos y posteriormente pues estaremos quitando los de allá del centro para poder quitar la tina y para hacer más rápido el trabajo ya no más solamente aflojamos los tornillos y con nuestro taladro vamos a retirarlos y ahorita juntamos los tornillos ya que no podemos hacerlo todo con una sola mano juntamos tornillos y retiramos retiramos los contrapesos con cuidado que no se nos vayan a quebrar también porque después nos complicaría el trabajo y pues ahora lo que vamos a retirar lo que es esta lámina toda esta lámina la vamos a quitar vamos a quitar los tornillos para poder hacer el trabajo más cómodos y por y y y y un poquito duro bueno amigos aquí hemos ladeado la lavadora aquí vamos a quitar todos los tornillos que se miden alrededor todos los de la tina vamos a retirarlos vamos a retirar los resortes que sostienen la tina los soportes de abajo todos los cables que ya los conectamos y así vamos a ir quitando todos sus tornillos esos igual son medidas 10 y todo alrededor pues todo alrededor de la tina trae tornillos que son los que hacen que selle para que no tire agua por ahí entonces vamos a pausear y vamos a quitárselos y aquí amigos vamos a quitar también esos tornillos del motor manéctico vamos a quitarlo para poder quitar todos cables vamos a desconectar también lo que es la manguera del nivel de agua para que pueda salir esta tina ya bueno aquí hemos retirado todos los accesorios hemos retirado cables hemos retirado tornillos todo ya la tina está totalmente libre ahora lo que sigue vamos a sacarla vamos a tratar así podemos con la mano vamos a hacer mejor y pues la hemos sacado amigos esta es la tina vamos a a sacarla vamos a quitar todos los tornillos como les comento para poder retirar la tina de fierro bueno amigos aquí ya ya que retiramos todos los tornillos ya no tiene ningún tornillo y le quitamos el resorte ahora sí lo que vamos a hacer es levantarla la media tina y pues así se se ve ahora vamos a ladearla y pues aquí lo que vamos a hacer es pegarle con un marrito de goma a esta parte para poder sacar la tina aquí amigos ya soltamos la tina ya salió la tina estaba muy pegada y retiramos la tina este es el sello que tenemos que cambiar se fijan está dañado está levantado aquí en esta parte y pues como que ya tiene sus buenos añitos ya vamos a a retirarlo y se fijan ahí está todo el valero este es el valero está todo todo húmedo y pues de hecho está medio duro pegadón y pues ya una vez ya que hemos retirado todo vamos a conseguir este sello los dos valeros porque lleva dos valeros lleva este y en la parte de afuera lleva este otro entonces vamos a poner todo nuevo y pues ya después vamos a darle limpieza entonces pues vamos a quitarlo lo vamos a quitar con un cincel y un marro y amigos pues ya hemos retirado los dos valeros este es el valero que salió es el que va aquí este valero y el de adentro es este valero entonces pues vamos a terminar pues el día de hoy este vídeo vamos a ir a conseguir las partes y pues nos vemos en la tarde hoy es en la noche para poder armar esta lavadora hola que tal amigos aquí estamos una vez más arreglando esta lavadora ya que durante el día estuvimos quitándole lo que son los seis los retenes perdón perdón dos valeros y el reten esto es lo que le quitamos esta lavadora como les comenté tuvimos que dejar de grabar porque pues tenemos que ir a buscar las partes y pues aquí tenemos lo que le quitamos los dos valeros y el reten y esto es lo que hemos comprado esto es lo que se le va a poner aquí vemos el sello y este es el viejo y este es el nuevo este es el que se le va a poner este es el valero y este es el usado entonces pues vamos a seguir grabando en este momento vamos a avanzarle ahorita ya es muy de noche acá aquí ya tenemos las doce de la noche y pues aquí estamos trabajando todavía para poderle ganar un poco el trabajo como pueden ver esto es lo que le vamos a poner y pues cuando ustedes vayan a arreglar su lavadora es muy importante que primero le quiten lo que no sirve para que se lo lleven de muestra y le den exactamente lo que llevan las lavadoras entonces vamos a a ponerle primero el sello aquí tenemos la tina perdón le pegamos la tina de atrás y este sello y este sello lo vamos a tener que empujar con el marrito de goma para que pueda entrar esto lo tenemos que pegar de esta manera y para no lastimarlo pues vamos a utilizar el viejo y bueno amigos buenos días bueno amigos buenos días vamos a continuar con esta lavadora anoche le pusimos lo que son los sellos mejor dicho el sello y los valeros y pues el día de hoy ya la tenemos totalmente lista ahí está el valero nuevo y pues está el valero de adentro y el sello entonces ya la tenemos limpia la tina y pues ahora lo que vamos a hacer es ya la vamos a armar poco a poco para que ya hoy quede lista esta lavadora ahorita ya limpiamos todo lo que es esta pieza para poder meterla la tina y pues vamos a meterla bueno amigos tuvimos que cortar un poquito para poderla meter ya que la tuvimos que meter con el marrito de goma pues ahí está amigos ahí quedó ahí quedó metida lo que es la tina y pues ahora lo que vamos a hacer es voltearla para poderla ya sellar ya nos vamos a poner la otra media tina y pues quedaría listo este trabajo bueno amigos aquí ya hemos ya le hemos puesto la tina ya la atornillamos aquí están todos los tornillos no grabé porque sinceramente se me olvidó y y en la opción de nuestros trabajos y cuando acorde pues ya la había armado pero en sí pues no no es mucho lo que se perdieron nomás pose lo que es esta tina la mitad de la tina de arriba y le posee todos los tornillos y aquí pues prácticamente ya ya está armada como vemos ahí está está girando ahí y pues ahora sí vamos a empezar a armarla la vamos a ir a a meter ahí al cascarón para que ya vaya agarrando forma bueno amigos aquí ya le pusimos los los resores de arriba ya está la tina y está colgando aquí la vemos que está totalmente colgada y ahora lo que vamos a hacer vamos a a poner los soportes de abajo vamos a a ponerle estos estos soportes en esta parte vamos a porciar amigos porque no podemos con una mano y pues así tiene que quedar aquí ya le vamos vamos dándole forma y pues ahora vamos a poner los de los de allá de enfrente y como ven amigos ahí está el segundo ya lo vamos por este último que está aquí y como ven ahí está listo ya la tina está totalmente lista ya no vamos a conectar todas las conexiones cables mangueras y pues lo vamos dando ya por terminado y pues aquí estoy haciendo otra vez esta meticha yendo la felipa en cada video quiere salir esta felipa pues amigos vamos a seguir conectando vamos a ver si podemos ponerlo en el pecho vamos a ver si se puede se puede mirar vamos a poner todos los accesorios y pues ahí quedó lista esta ahí está nomás para poder atornillar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y pues vamos a seguir bueno amigos ya una vez que hemos puesto todos los soportes ya están los los soportes de abajo y los resueltos de arriba, ahora vamos a poner el manéctrico este lo vamos a poner vamos a conectar los cables vamos a poner el sensor de velocidad de esta manera ahora vamos a conectar este cable de la corriente y ya una vez puesto pues así vamos a centrarlo para atornillarlo vamos a poner un tornillo y vamos a poner el otro y está ahí prefijo entonces con el taladro un rush como guste es hacerlo con un tornillo y pues ahí queda sostenido ya ponemos los demás tornillos y ya atornillamos y pues ya que una vez lo doyamos justo con un taladro nos aseguramos ya con el rush que queden apretados eso es para que no se vayan a aflojar si tu taladro tiene mucha fuerza bueno pues entonces sería suficiente con el taladro pero en mi caso ese taladro pues no tiene mucha fuerza para apretarlos y ya nomás con el ratio les doy una leve apretadita pues ahí está ahí quedó vamos a poner la la tapadera ahora y pues con la llave 17 lo vamos a apretar perdón amigos no era la llave 17 me equivoqué es la llave 18 con esa le damos la apretamos y pues con lo que guste le pega vamos a pausa un poquito para poderla agarrar y pues ahí quedó amigos ya quedó apretado ahí está girando ahora lo que vamos a hacer es vamos a conectar ya mangueras todas las mangueras cables de los de arriba UX vamos a a conectar y vamos a poner los contrapesos y pues primero antes de todo vamos a poner los contrapesos amigos vamos a poner el primero en la parte de arriba ahí quedó y enseguida vamos a poner este acuérdense amigos si estoy dando trabajando nomás con una mano y pues con otro sostén todo lo que es nuestro celular es que si de repente apunta la cámara para otro lado les pido disculpas trato que quede lo mejor bien posible o grabar lo mejor que se pueda pero si es un poco complicado trabajar con una sola mano y pues ponemos todos los tornillos sobrepuestos y pues nos falta un tornillo todavía que se nos cayó abajo de aquella secadora ahorita lo vamos a buscar pero vamos a apretar primero esos y pues con nuestro taladro más rápido vamos a atornillarlos gracias que me arreglaron un hermano mío este taladro y pues si nos ha ayudado demasiado no es de marca pero la verdad que si nos ha ayudado mucho y ahorita ya nos está acabándolo poco la carga pero pues si nos ayuda y pues vamos a seguir conectando mangueras esta la vamos a conectar aquí pero pues ahorita que dejemos de grabar con nuestra mano y esta manguera va aquí esta y y esta pues va aquí en el depósito del agua y pues así así estaríamos casi terminando ya nos vamos a ponerle lo que es la lámina que va aquí que sería esta lámina y pues casi estaría terminada entonces nomás vamos a a quitar perdón vamos a a pausear para poner todas esas mangueras pues amigos ya les pusemos las mangueras ya está esa manguera conectada esa también ya está conectada aquí va esta parte y pues esa también y ahora antes de sellarla de poner la tapadera vamos a a conectar los cables que faltan ahí en esa parte que son esos que están tirados aquí vamos casi terminar y y por último conectamos este y este puede estar nomás vamos a apretar la tierra y pues ya quedaré lista para poderle poner tapo y poderla calar al final ya quedé lista esta lo que vamos es vamos a lijarla vamos a darle una buena pintada y pues prácticamente quedaría totalmente lista y pues ahora vamos a poner los tornillos de esta lámina y y e y y y y y y y y Ya va quedando amigos Ya va quedando Y ahora si amigos Vamos sobre la tapa Esto no es para terminar el trabajo Calarla Pues ya para poderla Pintar y todo eso Pues ya vamos a tener que volverla A desarmar Y pues aquí Nos atornillamos Y tenemos que poner El Swiss todavía Y pues ahorita vamos a hacerlo Y amigos Para poner el Swiss Siempre tenemos que quitar Antes de poner El seguro La bota Tenemos que meter la mano por aquí Y pues presionamos Con una y con la otra atornillamos En esta ocasión pues yo los puntié Para poder grabar y poder atornillar De esta manera Y pues ya nomás Acomodamos la bota En su lugar De esta manera Ya nomás La acomodamos Donde va Y pues así Sucesivamente amigos Ya nos acomodamos Ponemos lo que es el seguro Y quedaría lista Ya una vez Haberlo acomodado bien Donde va Todo esto Alrededor Checamos que no nos Había quedado salido Entonces Ahora si Ponemos Lo que es este alambrito Bueno Aquí ya pusimos Lo que es el seguro Alambrito Como usted le quiera llamar Y pues ya está lista Entonces Ahora bajamos esta Y pues queda lista Ahora si lo que sigue Es calarla Conectar la manguera La luz Y vamos a calarla Y nuevamente Prendemos Seleccionamos Vamos a poner Delicado Y empieza a llenar Ahí empiezo a girar Ya totalmente Bueno amigos Aquí ya La tenemos Bastante rato Ya Lo que es Ladeada Con agua Vemos ahí Claramente Que ya no tiene Nada de Nada de fuga Y pues Esta lavadora Ya quedó lista Ahí seguimos Viendo Que no tiene Nada de fuga Y lo que vamos a ir A acostarla Pararla Nuevamente Y lo ponemos A funcionar Y lo ponemos a funcionar Y pues ahí está lavando Y pues ahí está lavando amigos Por fin Por fin Pues ya quedó lista Ya le pusimos la tapadera A esta Del reposito de agua O del jabón Mejor dicho Y pues Sería todo Todo por este día Amigos Gracias por ver este video Y espero que les guste Dios les bendiga Gracias por ver este video Gracias por ver este video Gracias por ver este video